Oye, Doc, ¿sabes que en casa tengo un acelerador de partículas? Sí, tengo un microondas, y eso es un acelerador de partículas. Siento decepcionarte, no es así, pero tienes algo casi tan chulo como eso, un magnetrón. Y es que, contrariamente a lo que has escuchado por ahí, un microondas no es un acelerador de partículas. Su funcionamiento es totalmente distinto. El magnetrón es la parte del microondas responsable de que la comida se caliente. Este dispositivo genera ondas muy pequeñas de alta densidad que son conducidas al ventilador del dispositivo. Este ventilador reparte las ondas por la superficie a calentar. Las paredes del microondas son metálicas y hacen que las ondas reboten y lleguen a la comida. Además, el equipo cuenta con la ayuda de un plato giratorio que hace que las ondas se distribuyan uniformemente, ayudando a que la cocción sea más eficiente. Por cierto, ¿sabías que nunca hay que meter objetos metálicos dentro de un microondas? Tanto si estás en el laboratorio haciendo ciencia como si estás en casa haciéndote una pizza, la seguridad es lo primero.